Música Istmina es un municipio ubicado en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, a 75 kilómetros de Quibdó. A este lugar de 2.480 kilómetros cuadrados y 34.000 habitantes aproximadamente, llegó el gobierno nacional para entregar 100 casas gratis y poner la primera piedra de la etapa 1 del acueducto. Ay, muy feliz, dándole gracias al señor, a Dios por este favor que nos ha hecho y al gobierno, para disfrutar esa casa con amor, mucho beneficio que le esperábamos mucho tiempo. Cada una de las 100 nuevas casas gratis recibidas por las familias de bajos recursos en la urbanización Villapino 2 tiene un área de 44 metros cuadrados y consta de sala, comedor, dos alcobas, baño y cocina. Me siento tan contento, feliz de seguir una nueva vivienda. En este momento, pues la emoción no me deja expresar en realidad lo que siento, porque es algo que en realidad nunca se esperó y gracias a Dios se dio, ya estamos todos, los beneficiarios estamos contentos, hablamos el uno, el otro, simplemente apenas esperábamos, era la entrega y todo, pues le agradezco, le doy gracias a Dios en este momento por todo lo que se ha podido hacer. Aquí está su casita. Con esta entrega se completan las 1.900 casas asignadas al departamento del Chocó dentro de la primera fase del programa de las 100.000 viviendas gratis. ¿Y a quién les estamos entregando esas casas gratis? A los más vulnerables, a los más pobres, a los que nunca se habían imaginado que iban a poder tener una casa propia. Qué frase tan bonita de su madre me decía, monseñor, que decía que tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es pobreza. Además de las viviendas, estas familias chocuanas recibieron una biblioteca familiar y un subsidio para conexión a banda ancha y compra de computador. Braulio Murillo es habitante de Ixmina y dice que con la construcción del acueducto en el municipio, las condiciones de vida mejorarán notablemente. A nosotros nos cambia mucho la vida aquí con el acueducto en el agua, porque la verdad es que esa es la base de nosotros aquí. El acueducto se construirá con la ayuda de recursos de la cooperación española y la nación aportará 7.800 millones de pesos. En el Chocó el gobierno impulsa 58 proyectos de agua potable y sanamiento básico por valor de 280.000 millones de pesos y con los que se generan 7.000 empleos directos e indirectos. Y en estos momentos ahí hemos estado jodidos sin agua. Tenemos que estar cogiendo por ahí de los pozos, cogiendo esas cañadas y trayendo por medio de una manguerita a la casa. Inclusive eso tengo yo ahoritica, cogiendo el agua de unas cañadas ahí por medio de mangueras. Entonces a mí me place muy, bueno, quedo muy contento, satisfecho de que esto se dé. Así, poco a poco, este departamento del Pacífico colombiano, reconocido en el pasado por el golpe de la violencia, recibe buenas noticias. Noticias que para muchos eran solo palabras, pero que hoy son una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!